Bajo la venda los ojos no verán, atala fuerte y no me engañarás Ahora da vueltas mirando para abajo con el bate bien agarrado Haciendo así como wow 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 estoy mareado Paso atrás levanta el bate y dale con un giro de la muñeca Acertarle no falles trata de hacer lañicos para que caigan dulces grandes y chicos O lo que sea que pueda condener cualquier cosa adentro puede haber Es un misterio pero prueba tu suerte Hecha de papel rompe la forma de un animal que luego ya no verás Porque cuando lo ataques y el bate machaque lo harás picadillo Pequeños pedacitos y los caramelitos caerán hacia la alfombra Es difícil mover un palo sin ver pero intenta con ganas y tensa las patas En el blanco dar y hacerlo explotar Golpea la piñata, golpea la piñata Balanceate ba, te golpea la piñata Si, si, vamos a golpear la piñata Pégale más fuerte Golpea la piñata, golpea la piñata, golpea la piñata Balantea, te bate, golpea la piñata Sí, 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 vamos, golpea la piñata ¡Ven, calemos por ti! Golpea la piñata Para, 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 para ¿Y huero es veniero a jugar, eh? Ay, Clarence, ¿teléfono nuevo?